¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Tracksun, sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Europoners 6.4. Es el último diario de desarrollo que nos queda de cubrir del nuevo DLC, que es el DLC Báltico, que de hecho mañana, perdón, el día 25, este jueves, a las 4 de la tarde, va a haber un directo de anuncio de juego y tal, ¿vale? del DLC. Yo salgo de trabajar a las 3.30, veré si soy capaz de teletransportarme o algo de alguna manera y llegar, ¿vale? Y cubrirlo y lo vemos todos en directo a ver qué hacen y qué anuncian y todo eso. Entonces este diario de desarrollo hace referencia al arte, un poquito, como dicen ellos, centenares de nuevos elementos, grandes y pequeños, incluyendo los nuevos monumentos que ya vimos la semana pasada. Así como docenas de nuevos iconos, imágenes de eventos, para los nuevos árboles de misiones que los diseñadores de contenido han ido enseñando. Y aquí vemos un poco las misiones completas, ya con el nuevo arte, que está espectacular, lo que pasa que lo tengo un poco complicado de enseñar aquí, porque esto no carga entero, pero bueno, nos hacemos un poco una idea, ¿no? Este es un poco el de la Escandinavia Suecia, Sueca, perdón. Aquí tendríamos el de Dinamarca, que es que hay muchísimo arte nuevo, ¿eh? Para los iconos, eso está genial, está espectacular, mola un montón. Aquí tenemos un poquito de más arte, la verdad. Florecer Cultural, Libertad Dorada, OK, OK. Bueno, aquí ya tendríamos eventos nuevos, pero esto lo vamos a ver... Bueno, más o menos os hacéis una idea, o sea, ya lo veremos cuando estemos jugando con ellos, pero la verdad que pintan muy, muy bien. Esta Escandinavia pinta muy, muy guapo. Y aquí vemos algunos de las nuevas imágenes de eventos. El alzamiento de un imperio alemán. Larga vida el imperio y el arte, pues ahí lo veis, ¿no? Muy, muy chulo. Unos señores ahí proclamando, con la bandera prusiana por aquí, o del Sacro Imperio, la verdad. Es el águila esa. Y un ejército con un monasterio, que este debe ser de alguna de las órdenes sagradas. Está muy chulo el arte también. Y es tipo de cosa que se agradecen. Nuevos eventos, es de lo que yo más agradezco en los juegos de Paradox en general. Nuevos eventos, que tengan nuevo arte, etc. Mola un montón, la verdad. Estoy contentísimo de que metan más. Y ahora ya nos pasan a hablar de las unidades, de los nuevos modelos en 3D, que reciben un montón de países, por cierto. No solo los del DLC, sino algunos antiguos también. Está centrado un poco en la parte vartica y del mar del norte. Aquí hicieron algunos conceptos. Y que empezaron a trabajar en esto en diciembre del 21. Así que están muy contentos de que por fin vayamos a ver el trabajo. Aquí estamos viendo el arte conceptual de todos los países. Dinamarca, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Finlandia, tier 1, tier 2, tier 3, tier 4. Noruega, del 1 al 4 también. Más arte conceptual. Que se le pasa al equipo en 3D. Y vamos con Noruega. Dice que están representando al león noruego. Tiene una cinta roja y un casco Keter, conocido como el Conskinder 1260. Pero bueno, aquí lo tenemos, ¿vale? Y por supuesto, en el tier 2 ya hay un mostacho. Van perdiendo barba, ¿eh? A lo largo de cómo va evolucionando. Van perdiendo barba. Van teniendo cada vez menos. Hasta que finalmente... Y le van creciendo las patillas. Eso sí. Pierde barba. Y se va a las patillas. Habría que recuperar un poco las patillas. En verdad no. En verdad no habría que recuperar las patillas. Vale. Los dinamars... Los deneses han recibido una actualización parcial. Ya que tienen un tier 2 ya. Con el pack de unidades evangélicas. De unión evangélica. O sea que solo reciben 3 unidades nuevas. El tier 2 ya lo tienen. La primera no tengo mucho que decir. O sea, está guapo la verdad. La segunda y la tercera están... O sea, la tercera y la cuarta, perdón. Están muy chulos también. Molan. Dismarchen. Hombre. De nuestra república campesina comunista. De confianza. Aquí lo tenemos con sus... Es que los pitchforks... Nunca sé cómo se llaman, tío. En español yo digo que son tenedores grandes. Vale. Y luego estos pues la verdad que llevan muy bien en la temática campesina. Es que hubiera hecho un poco los sombreros un poco distintos. Porque son como más similares en el tier 2 y el tier 4 que el tier... Y el tier 3 se quedó un poco ahí en medio de la nado. Pero bueno, está chulo. Hombre, Finlandia. Tiene arte también. Hostia, cómo mola el de nivel 1, ¿no? Qué guapo. El de nivel 1 está espectacular. Vaya chazo. Tier 2 y tier 3... Bueno, no es tan mal. Y el tier 4 está ok también. Pero el tier 1, joder. Mola un montón. Yo casi me quedaría con eso toda la partida. En plan, impone un montón. Riga también tiene sus propias unidades. Hostia, qué chulo este, tío. También. Están muy chulos. Tienen que representan como el sombrero del arzobispo de Riga o algo así. Y lo tienen por aquí. Y luego el último tier está muy chulo el de Riga, ¿eh? Yo diría que mis favoritos en general. Muy, muy, muy chulo. Tengo ganas de jugar con Riga, ¿eh? Muchas, muchas. Sammi, que son los sammys. Son los más distintos, ¿no? Hostia, mola, ¿eh? Se nota que son como... Diría... O sea, cazadores, ¿no? Con el arco. Esta lanza. Están guapísimos estos modelos, sí señor. Y los colores son muy llamativos también, ¿no? El uso de colores. Holstein. Tío, hay algunos, tío. Uno que dan miedo, ¿eh? En plan, tú lo ves y dices, joder. Me asusta, tío. Y el resto está muy chulo. Este sombrero mola un montón, tío. Joder, qué ganas de jugar con estas unidades, la verdad. Tío, ¿os dais cuenta de todo lo que trae el DLC del EU4 por unos 10 euros, tío? En plan, trae modelos de unidades nuevos. Post contenido, música, modelos de unidad, modelos de unidades, eventos, misiones. No sé. Me parece que son DLCs que valen mucho la pena, tío. Los DLCs de Flavor del EU4 por unos alis. Comparándolo un poco con los de otro, ¿no? Con los de otro juego. Mola un montón las casacas. Este está más normalillo, ¿no? Este es el de Islandia, ¿eh? Islandia que, por cierto, no recibe nada de contenido. Por desgracia. Va a ser uno de los grandes what ifs del juego. Quizá en un parche más adelante o algo estaría guay. Y aquí finalmente las Galias, si no me equivoco. Y un poco culturas bálticas genéricas, ¿no? Países que no sean tan consistentes. Bueno, un montón de uso de cruces por los uniformes. Están chulísimos, tío. Vale. Y nada. Que han estado colaborando con esto de Ucrania. No nos dicen por aquí. Y que, bueno. Que los tienen muy en cuenta. Ya que los rusos están invadiendo Ucrania. Y todo eso. Pues poco más que decir, chicos. Espero que os llame la atención. Decidme cuál es vuestro favorito. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.